Los vectores en Rn se pueden escribir en filas o columnas. Aquí, generalmente hay una algebra lineal matricial para cálculos por columnas, pero aquí aparece un ejemplo de un vector de R3 por fila y otro vector de R3 por columna. Recuerde que los vectores son linealmente independientes si ninguno es combinación lineal de los demás. Si alguno es combinación lineal de los demás, como en este caso, los vectores no son linealmente independientes. Basta con que uno se puede expresar como combinación lineal de los demás y ya no es linealmente independiente el conjunto de vectores. Para saber si los vectores son linealmente independientes, también se puede, en lugar de buscar si uno es combinación lineal de los demás, se hace una combinación lineal igual a cero y se prueba que necesariamente los escalares o coeficientes de la combinación lineal tienen que ser todos cero. Bien, una base de un espacio vectorial es un conjunto de generadores del espacio vectorial linealmente independiente. Esos vectores, al hacer combinaciones lineales, deben generar el espacio completo, pero ser linealmente independientes si se llama una base. La manera más económica de expresar los elementos del subespacio. ¿Cómo verificamos la independencia lineal de vectores? Simplemente, aquí tenemos los vectores, establecemos la ecuación donde la matriz que aparece a la izquierda son los vectores en columna, el cero a la derecha y probamos que este sistema de ecuaciones tiene como única solución x sub 1 igual a x sub 2 igual a x sub 3 igual a cero. Bien, vamos a colocar nuestros vectores en columna que pusimos en estudio, a ver si son linealmente independientes, resolvemos el sistema homogéneo por medio de Gauss-Jordan, colocamos los vectores en columna y los ceros, el cero a la derecha, los tres vectores en columna. Si son más vectores, son más vectores y si es de dimensión más alta, más filas. Si son linealmente independientes, o en este caso si son dependientes, si son independientes, la única solución de este sistema es que todos los escalares son cero. Si alguno no es cero, son dependientes. Veamos a ver, cuando resolvamos este método por Gauss-Jordan, vamos a encontrar que la solución del sistema homogéneo no es solamente la trivial, cero, 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 cero en las x. Planteado el sistema de ecuaciones en forma matricial, recuerden que los vectores de la izquierda son los vectores que vamos a examinar, si son linealmente dependientes o independientes. Utilizando la primera fila, primera columna, tenemos un 1, adecuado para pivote, está enmarcado en círculo con ese pivote en la primera fila, primera columna, logramos ceros hacia abajo en la primera columna, como es lógico en el proceso de Gauss-Jordan, revise el proceso de Gauss-Jordan en mis videos, luego el pivote debe estar en la posición 2-2, multiplicamos la segunda fila por menos 1 para obtener un 1, en pivote en la posición 2-2, y luego hacemos las operaciones de reducción, para lograr ceros en la segunda columna, a partir del elemento en la posición 2-2, lo cual se ve en la matriz reducida abajo. Si acabó el proceso de reducción, la última fila está plena de ceros, esa ecuación sobra. Vamos a pasar ahora al sistema de ecuaciones. Recuerde, usted tiene que conocer el método de Gauss-Jordan, detenga este video y aplique el método de Gauss-Jordan, de reducción de Gauss-Jordan a esta matriz, y voy a terminar con la que le estoy mostrando. A partir de la matriz que tenemos, vamos a recrear nuestro sistema de ecuaciones, y ve que da la ecuación que se ve abajo. El 1, en la primera fila, en la primera columna de x1, el 0 hace que x2 desaparezca en la primera fila, el 2, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se ve claramente que este sistema no tiene solución única, porque x3 y x4 son logrados de libertad, son variables que les puede dar valores. Después de que le dé valores x3 y x4, puedo calcular x1 y x2, este sistema no es linealmente independiente. De aquí van a salir algunas cosas interesantes para poder saber cómo podemos obtener a partir de este conjunto de generadores una base, retirando los vectores precisamente de sub 3 y de sub 4. Pero vamos a ver cuál es la situación. El sistema de ecuaciones planteado da grado de libertad en x sub 3 y x sub 4, escogemos por comunidad algunos valores. Prefiero escoger primero x sub 3 igual a 0 y x sub 4, que me quede cómodo, y calcular x sub 1 y x sub 2. A partir de allí, saco los valores que x sub 1 da menos 1, x sub 2 da 2, y me sale precisamente el x sub 1 es el coeficiente de b sub 1, el x sub 2 es el coeficiente de b sub 2, el x sub 3 es de b sub 4, etcétera. Despejo b sub 4 en función de b sub 1 y b sub 2. b sub 4 depende de b sub 1 y b sub 2. Haciendo un proceso similar, sobre el mismo sistema de ecuaciones, pero ahora haciendo x sub 4 igual a 4 y buscando un conveniente de x sub 3, hago mi sustitución, encuentro cuánto vale x sub 1 o cuánto vale x sub 2, y me da ahora la nueva ecuación vectorial donde me permite despejar b sub 3 en función de b sub 1 y b sub 2. Esta situación, como terminó el proceso de Gauss-Jordan, nos hace que b sub 3 y b sub 4 sean combinaciones lineales de b sub 1 y de b sub 2. Luego, como b sub 3 y b sub 4 son combinaciones lineales de b sub 1 y b sub 2, son linealmente dependientes de ellos, por lo tanto los podemos retirar, y el conjunto generado por b sub 1 y b sub 2 es el mismo conjunto generado por b sub 1, b sub 2, b sub 3, b sub 4. Hemos reducido el conjunto de generadores a b sub 1 y b sub 2. Vamos a probar ahora que b sub 1 y b sub 2 son linealmente independientes. El conjunto antes era linealmente dependiente, ahora solamente quedan dos vectores que generan el mismo subespacio linealmente independientes. ¿Qué es, cómo se obtiene una base? ¿Qué es el conjunto de generadores de un subespacio? Bueno, si tengo un conjunto de generadores de un subespacio, es decir, cuyas combinaciones lineales dan el subespacio, vamos a obtener una base sacándole al conjunto de generadores los vectores, algunos vectores que son linealmente dependientes y dejando otros que son independientes y son de los cuales dependen los que estamos retirando, como en este caso. Bien, nosotros retiramos aquí a b sub 3 y b sub 4, mire que lo he tachado. Ahora, si no hubieran estado b sub 3 y b sub 4, si no b sub 1 y b sub 2, el sistema de ecuaciones hubiera sido muy parecido al que hemos planteado, pero con las columnas que no están, las que hemos tachado. Entonces, ¿qué pasa? Nos va a demostrar esto que b sub 1 y b sub 2 son linealmente independientes. Entonces, la forma de Gauss-Jordan cuando termina me indica cuáles son los dependientes y cuáles son los que pueden retirar y cuáles son los que me sirven de base. Aquí veo claramente que si retiro los otros vectores me queda este sistema de ecuaciones donde dice que x sub 1 es 0 y x sub 2 es 0. O sea, que al resolver el sistema homogéneo, como pide, poner los vectores columna, igualar el sistema a 0 y probar que x sub 1 y x sub 2 dan 0, pues aquí necesariamente x sub 1 y x sub 2 dan 0. Es decir, el proceso de eliminación de Gauss me indica cuáles son los vectores que se utilizan como base, los que están acompañados del 1 en los pivotes en el proceso de Gauss-Jordan. Conclusión, si detiene un conjunto de generadores en un espacio vectorial, si aplicamos el método de eliminación de Gauss-Jordan, obtendremos no solamente la dimensión de este subespacio, que aquí vimos que era 2, las dos primeras columnas fueron las que quedaron las dos primeras filas, la última fila 0, sino que tendremos inclusive la base, retirando los vectores que sobran y quedando con los vectores que señala el proceso de Gauss-Jordan a la izquierda.